Ocúltame esos ojos que nunca han de mirarme Que no hablen esos labios tan mudos para mí Sé que he venido tarde, muy tarde para amarte Y nada significa mis besos para ti Tus miradas son falsas y hoy miro en tus fulgores Amor está de vuelta y el cielo es siempre azul Pues siento que me agobian la fe de mis pesares Pero esta fe que siento calmar no puedes tú ¿Quién hubiera sabido Que a mi dolor eterno una mujer tan bella Pusiera un grado más? Pues siento en un instante mi cielo es un infierno Y miro hacia lo lejos dolor con que te vas Oh Dios, oh Virgen bella Tú fuiste una quimera Recordarás la historia que fui tu trovador Que ves en otros labios tu linda cabellera Que estrecha en otros brazos tu talle encantador Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios Ocúltame esos ojos que nunca han de mirarme Que no hablen esos labios tan mudos para mí Sé que he venido tarde, muy tarde para amarte Y nada significan mis besos para ti Tus miradas son falsas y hoy miro en sus fulgores La mar está revuelta y el cielo siempre azul Pues siento que me agobian, le hacen de mis pesares Pero esta sed que siento calmar no puedes tú ¿Quién hubiera sabido que a mi dolor eterno Una mujer tan bella pusiera un grado más Pues siento en un instante mi cielo en un infierno Y miro hacia lo lejos la barca en que te vas Oh Dios, oh Virgen bella Tú fuiste una quimera Recordarás la historia que fui tu trovador Que ves en otros labios tu linda cabellera Que esterecha en otros brazos tu taller encantador Que el viento probablemente te las dudas Que más suerte cuando fuiste para el DOMH ¿Qué es esto? No te olvides que te des KE- 51 Que te après unaologists que te laten ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ps que te Swee? Gracias.